La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya cada vez nos vamos acercando más a la finalización del año. El próximo domingo será la fiesta de Cristo Rey y con ese domingo terminaremos el año litúrgico. Quiero compartir con ustedes el evangelio de hoy, que indudablemente ya está en esta línea de preparación al final del año. Está tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada cual según su capacidad luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el reino de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder el talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazano. Aunque sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger con los intereses ese dinero que te había dado. Quítenle el talento y déselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Muy seguramente nosotros ya hemos leído varias veces este texto del Evangelio. Y naturalmente siempre lo leemos, lo contemplamos, lo meditamos, porque es la manera como el Señor nos enseña a saber aprovechar los dones que Él nos ha dado. Nosotros pudiéramos distinguir como dos clases de dones de manera especial que el Señor nos da. Unos dones materiales como es la vida, la salud, los amigos. Eso es una realidad. Son dones que nos da el Señor. Y evidentemente Él nos los ha dejado a nosotros para que con ellos podamos nosotros desarrollarnos, producir y ser personas que a través del servicio y de la comprensión con los demás vamos haciendo siempre el bien. Pero también podemos tener otros dones, los dones de la gracia. Los dones de la gracia como es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Ese es un don. Y los demás sacramentos, ese es un don. La palabra de Dios que escuchamos, ese es un don. Y evidentemente nuestros ratos de oración personal. Son dones que el Señor nos ha dado. Y estos dones que Él nos ha dado, Él quiere que nosotros realmente los ejercitemos. Porque al final de nuestra existencia se nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con esos dones. Por eso dice muy bien la parábola, a uno le dio cinco, a otro dos. Y cada uno produjo desde lo que tenía. Por eso la invitación que nos hace hoy la palabra del Señor es hacer que nuestros dones, nuestras cualidades, lo que el Señor los ha dado, los pongamos a producir. Que no nos quedemos con el don encerrado y en un hueco, sino que por el contrario nuestras acciones vayan demostrando que esos dones nosotros los hemos puesto al servicio de los demás. Y así al final de nuestra vida recibiremos la gran bendición. Vengan a mí porque les tengo preparado este reino. Y evidentemente recibiremos el gran abrazo del Señor Dios porque hemos sabido aprovechar lo que Él nos hará. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.